Hola, Luis Enrique. Muchas gracias por esta entrevista para nuestra página Convocatorias de Ajedrez. Hola. ¿Cómo estás? Estoy, pues bien. Cuéntanos, ¿cómo llegó a tu vida el ajedrez? Ah, pues, yo comencé a jugar ajedrez cuando tenía 9 años, pues porque a mi hermano le regalaron un ajedrez y él me empezó a enseñar cómo se movían las piezas y pues las cosas más básicas, ¿no? para empezar a jugar ajedrez. Ok. ¿Y cómo lo tomó tu familia? Pues bien, mi familia, pues, o sea, como mi abuelita siempre buscaba actividades para nosotros, pues pues le agradó mucho y también por eso buscamos clases y fue ahí donde entré a Casa de Largo y pues desde ahí, bueno, tengo, conocí bien cómo jugar el ajedrez y pues desde ahí me he formado como jugador de competencia. ¿Tus compañeros de la escuela saben que juegas? Ah, pues sí, algunos, algunos saben que juegan. ¿Y qué opinan al respecto? Ah, pues que está bien, que, que, que es todo un mérito, bueno, estar, bueno, ser un competidor y aparte mantener la escuela, bueno, un buen nivel académico. ¿Crees que todos los niños deberían de jugar ajedrez? Pues, yo creo que es, eh, es difícil saber, pues, es, más bien, los niños tienen que escoger qué, qué, qué quieren hacer porque no es de que le impongas algo sino que ellos tienen que, qué amar lo que hacen, no, a buscar una actividad y, bueno, y sí, bueno, tomarla como hobby pero es lo que a ellos les gusta, no, no, a todos tenemos gusto diferente. ¿Hay algún torneo que recuerdes de manera especial o qué? Ah, pues, pues, los torneos más significativos son, pues, algunos panamericanos, no, porque juego con, con personas de otros países, de, de chicos de mi edad, con, bueno, se compara niveles con, con otras naciones. ¿Admiras a algún jugador? ¿Por qué? Pues, eh, no lo sé, Bobby Fischer, no lo sé, tal vez él porque, no sé, siempre fue muy, muy dedicado a, comprometido a lo que, bueno, al ajedrez, ¿no? Él siempre vivía del ajedrez y era su único amor. ¿Hay algún título que quieras alcanzar? Pues, pues, a mí me, sí, me gustaría llegar, no sé, tener un título de maestr internacional. ¿Hay algún torneo en Puerta? Está la Olimpíada Nacional. ¿Y qué tal te has sentido? ¿Cómo has entrenado? ¿Quién es tu entrenador? Pues, mi entrenador es Oscar Sánchez. Pues, me he sentido bien, me he sentido a gusto con, con las clases, el entrenamiento que he llevado, y pues, me siento, sí me siento bien, listo para, para jugar esta Olimpíada. ¿Qué categoría vas a jugar? Sub-18. ¿Y, a qué entidad representas? Al Distrito Federal. ¿Cuáles son tus expectativas para esta Olimpíada? Pues, no sé, esta Olimpíada es de las más fuertes que voy a jugar, porque todos mis, la mayoría de los competidores son bastante fuertes, los conozco desde, desde hace muchos años, pero, sí, su nivel es bastante, bastante fuerte. Aún así, bueno, yo espero, este, sacar alguna medalla y, pues, ojalá que, que se den los resultados. Bien. ¿Hay algo que le quieras decir a los nuevos ajedrez? Pues, es que si en verdad les gusta este juego, pues, pues, que, que lo aprovechen, porque el ajedrez es muy bonito, da, da muchas, este, muchas experiencias y, y te enseña, te enseña bastantes cosas que, que te van a servir para tu vida. Y, pues, entrené. Bueno, pues, muchas gracias, Luis. Esperamos que te vaya muy bien en la Olimpiada. Y, bueno, esperamos también seguirte viendo en algunos otros torneos. Gracias, Alberto Aguilar. Gracias.